¡Es noción, es noción, es noción, es noción, es noción, es noción! La propuesta de este año se llama Hormigueando, Ando y en el carnaval Gozando. La idea de la propuesta es hacer una representación de una hormiguita como símbolo de trabajo, que el arte, que la música, la cultura, no sea simplemente un hobby, sino es un trabajo. ¡No resiste! ¡Esta vaina se sentió! Un homenaje que le hacemos a dos compañeros que tenemos de la Murga, a los dos bomberos y, pues, de paso, a todos los bomberos del mundo. ¡Uf! Eso, y de ahí nos hacemos la línea y la venia. ¡Uf! Llevamos más de seis meses ensayando duro, los muchachos, ¿para qué? Disciplinados. Pero no podemos ocultar que a pesar de que tenemos mucha experiencia, todavía hay esos nervios, esa ansiedad, ¿no? Bailar y jugar, este fue nuestro tema inédito, donde invitamos a todos a que el día del 6 de enero todos juguemos, todos bailemos y gocemos de estas fiestas. Excelente, la audición muy buena, todo a tiempo y con los protocolos como tienen que ser. Jóvenes que están cultivando nuestra cultura nariñense, nuestra música. Asimismo, esas tradiciones de los niños también, porque desde ahí nace lo que es la cultura nariño. Cuando la gente viene y comparte la musicalidad nuestra, se lleva un recuerdo bonito de que la gente nariñense es gente buena, de corazón noble. ¡Vivoso pueblo, carajo!